¡Oh! 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 ¡Cuántos cartas de perritos y perritas se han portado bien durante este año! De Nala, de Tasha, de Max y muchos más. Y todos esos regalos los tengo que empezar a repartir ya. ¡Que se me hace tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué daño! ¡Me he hecho daño en la espalda! ¡Ahora cómo repartiré todos los regalos! ¡Tengo una idea! ¡Llamaré a un ayudante para que me eche una pata! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¿Pero dónde estoy? ¡Ah! ¡Pero si es Papá Noel! ¡Hola, Tasha! ¡Te he llamado para que me ayudes! ¡Hoy tendrás que ser Santa Claus y repartir regalos perrunos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡El día de Navidad está cerca! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Voy a ser Santa Claus! ¡Yah! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadox! ¡Esto por aquí! ¡Y esto por acá! ¡Listo, Dasha! ¡Ya tienes los regalos del primer perrito preparados! ¡Recuerda ir con cuidado! ¡Y sobre todo, no abrirlos! ¡Vale, Santa! ¡Y prometo que no los abriré! ¡No puedo más! ¡Necesito saber qué juguetes hay en estos regalos! ¡Ah! ¿Y si miro un poquito? ¡No creo que pase nada! ¡Guau! ¡Vaya regalos más guays! ¡A jugar! ¡Unos momentos después! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¡Oh! ¿Alerta por regalos abiertos antes de Navidad? ¡Esto tiene que ser Dasha! ¡Se va a enterar esta perrita traviesa! ¡Eso! ¡Te he pillado, perrita traviesa! ¡Será mejor que sea yo quien reporte los regalos! ¡Oh! 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 ¡Hala! ¡Solucionado! ¡Y ahora, a repartir! ¡Que me quedo sintiendo! ¡Feliz Navidad, papá! ¡Oh! ¡O! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! El presentador del tiempo se llama de nombre Aitor y de apellido Menta! ¡Aitor Menta! ¡Es verdad! ¡Qué gracioso! Pues queridos anime fans, se acerca el invierno y con él las nevadas y el frío Abríguense bien para los próximos días ¡Jo! ¡Qué rollazo con lo guay que es el verano! El calorcito en la playa, con una tumbona y un refresco riquísimo Tomando el sol escuchando las olas del mar ¡Ay, eso sí que es vida! Pues a mí me gusta más el invierno Los muñecos de nieve, los regalos, los villancicos Navidad, navidad, dulce navidad Y decorarlo todo con adornos navideños ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¿Y si compramos adornos navideños para decorar tu casita de cartón? ¡Es buena idea, eh! ¡Sí! ¡Me encanta la idea! ¡La casita de cartón para perros navideña! ¡Qué guay! ¡Pues voy ahora mismo a comprar! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Estoy aquí! ¡He comprado un montón de cosas para adornar tu casadecha! ¡De verdad! ¡Quiero verlas! ¡Quiero verlas! ¡Guau! ¡Cuántos adornos navideños! ¡Son súper chulos! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no decoro mi casita de cartón yo sola y te doy una sorpresa? Así cuando la veas me podrás dar una nota según si te gusta mucho o no te gusta nada ¿Vale? ¡Me encanta la idea! ¡Pues cuando lo tengas listo llámame! ¡Hasta luego! ¡No puedo esperar más! ¡Vamos a empezar a decorar! ¡Esto por aquí! ¡Y esta aquí queda súper bien! ¡Sí, sí! ¡Definitivamente esto va aquí! ¡Y con esto acabé! ¡Voy a avisar a mi papi! ¡Papi! ¡Ya puedes pasar! ¡Ya he terminado! ¡A ver! ¡Es alucinante! ¡Cuánto colorido! ¡Ha quedado genial! ¡Súper navideño! ¡Pues mi nota es... ¡Un 10! ¡Te ha quedado perfecto! ¿Y vosotros animafans? ¿Qué nota le ponéis a mi casita? ¡Dejádmelo en los comentarios! ¡Asia! ¡Que me he quedado atascado! ¡Quería ver la decoración navideña de dentro! ¡Pero ahora no puedo salir! ¡Ayuda! ¡Otra vez! ¡Empuja, papi! ¡Empuja! ¡Ay! ¡Te has quedado bien atascado, eh! ¡Oh no! parecen que están tontos viendo iré con cuidado para que no se enteren de nada pienso en robarle todos los regalos de navidad y como voy vestido de santa nadie sospechará nada ah no ah ah no qué ha sido esto el arma de ladrones se ha activado voy a comprobarlo hola chicos soy Dasha y esto es animadox vaya parece que por aquí ha pasado alguien huele a un mano en serio quién es ese si es un ladrón esconderse detrás de unas cortinas transparentes perfecto este escondite es genial parece que esta perrita no es muy lista ni se da cuenta que estoy aquí jajajaja oye ya puedes salir eh mi trampa detecta ladrones funciona a las mil maravillas así que hace un rato que sé que estás ahí detrás no si no es igual de villana que siempre no se puede poner trampas a santa no ves que tengo una reputación jajajaja anda no es un ladrón es santa claus estás muy delgado que te parece si abres conmigo los regalos de navidad ehm vale pero luego me voy pitando que hay muchos perritos esperando mis regalos oh 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 siiii venga perrita que regalo abrimos primero ese santa vale pues vamos a ver que te ha traido santa digo ahora veras que te he traido jajajajaja tranquilo tranquilo que me vas a arrancar la mano guapa un reino de navidad de goma que chulo es te ha gustado me ha encantado santa es mio es mio es mio es mio vale ahora abriremos este que sera que sera uy 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 ábrelo ya ábrelo ya oh que bonito mas chulo oh oh es chulo y si pero abrimos otro regalo Vale, pues abrimos este mismo ¡Yo te ayudo! ¡Anda! ¡Una rosquilla de peluche! ¡Es súper mona! Pero si me lo has regalado tú, ¿por qué te sorprendes? ¡Ay, toma, toma! ¡Mira qué divertido! ¡Último regalo! ¡¿Qué será? ¡¿Qué será? ¡Un plato de productos para perros de Navidad! ¡Bien! ¡Es justo lo que había pedido! ¡Mira tu momita! ¡Qué chulada! Bueno, Gasha, es hora de que me marche Sobre todo no hagas ruido Que no querrás que descubran a Santa ¡Shh! ¡Mira! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Llámeme a la policía! ¡Hay un hombre de rojo en ese balcón! ¡Oye, perdón, Santa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad! ¡Anima fans! ¡Oh! 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 ¡Oh!